Todos alguna vez hemos sido o somos parte del mundo Godín, por lo cual esta propuesta de Carlos Moret, La rebelión de los Godínes, te robará alguna que otra carcajada. Protagonizada por Gustavo Engelhaff, Alejandro Suárez, Bárbara de Regil, Mauricio Arguelles y César Rodríguez, haciendo un equipo extraordinario, encarnando perfectamente sus roles en una trama alrededor de la vida millennial en una oficina. Este proyecto me hace de la inquietud de Carlos Moret por hacer cine y experimentar un poco con la comedia en conjunto con Corazón Films y Mauricio Arguelles, que tienen bastante experiencia haciendo conceptos para este género en el cine mexicano, teniendo como principal objetivo pasar un rato muy agradable donde puedes ver acción, romance, aventura, haciendo una mezcla de distintos géneros con un mensaje muy claro de superación y de cómo puedes alcanzar tus sueños. En este proyecto podemos percibir la excelente química que existe entre el elenco y la producción de principio a fin. Así que no olvides preparar tu tupper, no olvides tu gafete y, por supuesto, llevar tu mejor corbata porque hoy, 28 de febrero, es el gran estreno de la rebelión de los godines. Así que comience esta rebelión. Mi nombre es Laura Sandoval, ya sabes, síguenos aquí en Gloob MX.